Hola que tal yo soy Julio Fan de Sega Nintendo y hoy les traigo un video de Mario World Ya que ya llegue al jefe y quiero grabar este momento muy épico A ver como Rayo me va Bueno yo voy a empezar el nivel, no entiendo como va a estar aquí Los fantasmitas, y estas fantasmitas como que me... Me desesperaron mucho cuando quiero pasar una mina de estas rectas Realmente... Rayo es muy bien... No, no, que bueno que no me he quitado ahora Las flores de fuego Y el mejor que traigo me hubiera dado una trompiza de pantanilla Pero no, no A ver... Fierro, 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 fierro Sí, no, no necesito destruirlo del otro brazo Jefe A ver... ¡Ah mira otra! Por si lo buscas Bueno, no lo maté pero... La vida sin la lógica aparentemente Pues no me dedicas, no me quiero ver nada por la monedad Solamente quiero una estrella, una estrellicida Para poder pasar el nivel más rápido Pero no creo que tenga... No estoy aquí... ¡Ah mira! Esto es para conectar aquí No, no hay ningún acampado Muy bien, vamos a conectar aquí Bien... Muy bien... Me quito de ahí porque no me subo más arriba Acá hay una puerta allí Sí, 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 es un jefecito Los fantasmitas... ¡Muere! ¡Muere! Tonto... A ver... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muere tonto! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡Pero lo juego! muy bien jugando el juego de mario world pero